En medio de esta situación, surge una especie de fantasía, que es precisamente el análisis que hacíamos con Tamara el día de hoy. Tamara era muy dura y franca, además de que era necesario. Cuando decía, yo a Lazo nunca le creí, por eso no voté por él, y no le creo y no le voy a creer, lo decía Tamara. Muy clara y muy concisa Tamara Hidrogo. Y luego Tamara nos comentaba esta realidad. Este lazo que tiene adornos, que está adornado, que está cinematográficamente colocado para crear una sensación de que está encima de todo, de que está trabajando. Y esto es lo que ha empezado a circular. Imágenes como esta, del presidente de la república supuestamente supervisando, no sabemos qué. Porque ahí tranquilamente pueden estar haciendo tres en raya, jugando al páreme la mano. ¡Páreme la mano! ¿Será posible? A ver, ¿cómo vamos? Veía un meme que decía, ¿cómo va el logotipo del estado de sección? A ver, ¿cómo va? Eso, espectacular, qué bien. Ahora, quisieron que no me vaya a Disney, ¿no? Ahora, aquí me quedo, aquí me quedo fregando. Pero, presidente, aquí me quedo. Vaya nomás a dormir, presidente. Yo me iba a ir. Yo ya tenía comprado el pasaje. Ya estaba la recepción, ya. Y que me quede, que me quede. Aquí estoy, ahora, aquí les friego. Señor presidente, por favor, deje trabajar. Deje trabajar el pasión. Ah, no. Tómame una foto, por favor. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ya me cansé de estar aquí encerrado. Mejor hagamos algo. Díganos, señor presidente. Una foto en el helicóptero. ¿Será posible? Eso, déjeme sentarme, ¿ok? Déjeme cuadrarme. Que la percepción sea de trabajo. Déjeme mandarle un mensaje a María de Lourdes. María de Lourdes, me van a hacer unas fotos en el helicóptero. Ahora sí. Y esta era otra de las imágenes que también empezaron a circular inmediatamente de la situación, ¿no? Hay una creencia que proyectando este tipo de situaciones la gente va a sentirse segura, ¿no? La gente va a decir, el presidente de la república está trabajando. Lo cierto es que la creación de falsos héroes nunca en la historia de nada y en la historia del todo ha tenido resultado. Nunca la fabricación de falsos héroes ha tenido resultado. No me malinterpreten, mis queridos amigos. Quisiera que sea cierto. Quisiera que sea real. Yo, y justamente hoy vamos a hablar de algunas reacciones de periodistas que se incomodan porque se critica al gobierno y dicen que no es el camino. Dicen que no es la solución. Bueno, pues yo no veo más opción que tratar de remover un poco la conciencia porque no podemos creer ya que ahora sí va a ser distinto. No podemos creer que desde hace meses atrás que se le ha venido diciendo el presidente hoy nos diga, ay, será posible. Qué desgracia. Todo lo que decía el gordito en ese programa ha sido verdad. Qué vaina. Ya, ya, está bien. Será posible. Voy a ponerme a trabajar. Está bien. No. No, 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 no. Si alguien lo quiere disculpar, si alguien lo quiere aceptar, chévere. Pero no. Totalmente no. Creo que no es el momento. Creo que por lo contrario el gobierno, el presidente Lazo, no tiene la fuerza. Y de hecho lo hicimos sátira. Lo hicimos un satírico. Haciendo alusión precisamente de cómo incluso cuando hubo un policía que le reclamó y le dijo las verdades en Esmeraldas, lo mandó sacando. Podemos poner esa parodia, mi querida producción. Póngala. Póngala. Mis queridos ecuatorianos, mis queridos ciudadanos de Esmeraldas, por favor, tranquilos. Aquí no pasa nada. Pero seguro que estamos bien. Claro, no lo digo yo. Venga, jefe, jefe de la policía, por favor. Que lo diga la policía ya, eso, eso, eso. A ver. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está, señor presidente? Buenas tardes. Tranquilice a la gente. Dígale que estamos bien. Bueno, mis queridos ciudadanos, tendré que decirles que así bien, 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 bien que se diga, pues no tanto. Pero ¿qué dice, señor? Ahí está, si ve. Hay que decir la verdad, señor presidente. Señores, gente, prensa, mundo, Ecuador, estamos siendo sometidos. Estamos siendo sometidos. La delincuencia es mentira. Cállese. Debo decir también que estamos abandonados. No tenemos nada. No es verdad. Estoy trabajando. La violencia nos ataca. No es cierto. La violencia en mi gobierno jamás. Jamás. Hijo de la... Está la placa. Mis queridos ecuatorianos, ciudadanos de Esmeraldas, por motivos de logística hemos trasladado al jefe de la zona de la policía a un sitio mejor. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo con el bastón, con el bastón le doy, sáquenlo, cállenlo. A ver, señor presidente, o sea, quiere decir que usted tiene el control de todo. Así es. Nosotros tenemos el control de todo. Nadie ni nada en este país puede decirme lo que tengo que hacer. Como la cosa. Ay, carajo. Se te huele el miedo desde aquí. No es eso. Ya me hice pipí. Híjole, qué desgracia. ¡Baila! ¿Quién tiene el control? ¡Baila! ¡Baila más! ¡Ya! Y tú también. Ya, ya, está bien, está bien. No se preocupen. ¿Qué se creen ustedes? Aquí el que manda soy yo. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Porque lo ha venido construyendo desde hace muchísimo tiempo. Que nos vengan ahora a crear un falso héroe. No. Eso ya nadie se lo cree. Se acabó. ¡Baila ahí! Free drinks in the house. Free drinks in the house.